Aníbal, mi amor, yo no quiero seguir hablando de este asunto. ¿Te hice mal? No, no hiciste mal. Solo que... él y yo habíamos acordado separarnos. Y bueno, esto iba a pasar. Contigo, sin ti, iba a pasar. ¿Quién será? ¿Gabriela? Necesito hablar con Julia. Sí, está más. Adelante. ¿Y entonces? ¿Y entonces, Núñez? Me costó Dios y su ayuda, hermano. ¿A ti? Y claro, el jefe te conoce y también a la... a mi prometida, mi prometida. ¿Y? ¿Y mañana es la boda? ¿A qué hora? A las cinco de la tarde va a estar el tribunal allá en tu casa. Mañana. Y claro, bueno, para hoy no se pudo. Y mira, te va a costar unos seiscientos, más o menos, porque es así. Y el fotógrafo, si... Benavides. Este Benavides, caramba, siempre con sus cosas. Es un canalla. Es un perfecto canalla. Mira, mamá, eso tenía que pasar tarde o temprano. Ah, y los dieciocho mil, ¿qué me costó el look? Hazme el favor, ¿cuál look? ¿Cómo que cuál look? Ay, Antonio, mira, yo te voy a decir una cosa. Esta mañana yo me vi, me observé bien, y me noté distinta. Ay, mamá, mira. Tú vas a seguir diciendo siempre la misma para mí. Siempre. Ay, Antonio, hijo, perdóname, pero es que yo este look no me lo hice para ti. Pero viejame el favor, el viejo está feliz en este momento, no por lo del divorcio, sino porque encontró a la persona que él buscaba. Esa mujer lo sedujo. Mira, mamá, hazme el favor, chica. Mi papá es un hombre mayor, ¿él sabe lo que hace? Eso sí, mañana, mañana me voy a casa de esa mujer Lucía para cantarle las cuarenta. Sí, aunque sea por última vez. Mamá, ¿hay alguien? ¿Hay alguien en tu vida? José Luis, basta ya. Perdóname, es que, es que anoche... José Luis, ¿qué vas a decirme? ¿Qué vas a decirme? No, no, nada, mamá, nada. Perdóname. Es un absurdo lo que estoy pensando. Es que no sé si últimamente te atiendo como te mereces, como te debería atender. Lo estaba hablando con Eleonora y... y no sé si te deberías venir a vivir con nosotros. Julia iba saliendo ahorita para tu casa, pero ¿por qué no te quedas y conversamos un rato, nos acompañas? Es que... Aníbal, ¿por qué no sacas a pasear un ratico a Diego y de paso compran algo para llevarle a mi mamá? Sí, perfecto, quédense ustedes. Vamos, jovencito. No podía tener mejor compañía. En unos 20 minutos vengo. Ok. Hermana. Gabriela. Hermana, necesito hablar contigo. Hoy te necesito más que nunca. Pero ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes? Yo no lo quiero tener. Ay, hermana. Yo tengo razón, Julia. Yo tengo razón. Yo no puedo seguir atada a ese hombre. No puedo. Yo no quiero tener ese hijo. Ay, Gabriela. No puedo. Tengo que hablar con un médico. Yo no puedo seguir humillándome. Yo no puedo tener un hijo de ese... Está bien, está bien, está bien. Tú estás muy nerviosa. Cálmate. Cálmate. Esta noche lo hablamos en la casa y vemos qué hace. ¿Ok? Tranquila. Viña, mamá. ¿A qué? A decirte que... Que me he comportado como una estúpida. Que... Que yo no sé qué hacer. Que... Que me voy esta noche. Que regreso a Estados Unidos y que... Y que yo... Yo no soy quien para juzgarte, mamá. Te quedas. Te quedas esta noche. Deja la maleta y te quedas. Y no te vas nunca más. Y mañana no sé, ¿entiendes? No me hable de mañana. Es aquí, es ahora. Mañana. Mañana. Mañana no sé. Mamá. Mañana. Pablo. ¿Estás? Me acaban. ¿Para dónde? Que te pares, vale. Te estoy diciendo. Un momento. Espérame. Adelante, comisario. Gracias. Buenas. Señor Clemente, ¿cómo está? Comisario. Yo vine acá a que usted me resuelva... Un dilema que tengo. Que me aclare una duda. Yo quisiera saber si usted es un tonto... O es muy caballero. O es un irresponsable. ¿A qué? ¿A qué viene esa pregunta, comisario? Eso viene a que yo, en todo el día de hoy... Estaba interrogando a una persona. A un individuo que se llama José Ramos. Por eso se lo digo. No sé quién es. Pero yo sí lo sé. Y muy bien. Y usted sabe que confesó todo. Y confesó una verdad clara. Lógica. Sin lugar a dudas. Señor Clemente, usted le mintió al tribunal. Comisario. Usted no puso esa droga en ese apartamento. Señor Clemente, usted fue estafado. Usted fue engañado con respecto a Gabriela Suárez. Así como también se intentó... Engañar al juez de la causa, el doctor Arteaga. Usted no puso esa droga en el apartamento. No. Eso lo hizo Eloy González. Y usted no lo sabía. Entonces usted se desesperó en el tribunal. Y habló más de la cuenta. Pero usted lo sabe. Yo también lo sé. Es inocente. De gran parte de esa culpa que usted se echó encima, señor Clemente. Está bueno. Está rico. Divino, chía. Quiero más. ¿Más? Sí. ¿Qué importa si se los hice especialmente para él? Mi hijita, cocina un perolón. No, no. No, mamá. Siéntate, siéntate. Yo lo hago. Yo sirvo. Señor, si usted sigue comiendo, así se va a convertir en el gordito del colegio. Es que los dulces de chía son los más divinos. Ay, que te lo diga, amigo. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buen provecho, buen provecho para todos. Ay, Benavides. Les traigo la noticia bomba. ¿Quiere, Benavides? Benavides, ¿usted quiere que me sirva? No, 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 muchísimas gracias. Yo no quiero dulce ni quiero nada, porque la noticia que traigo ya endulzó mi existencia para el resto de mi vida. ¿Sabe que me encanta, Lucía? Ver a casi toda la familia reunida, porque la noticia que le voy a dar, figúrese usted, que es un fenómeno. Comen, Benavides. ¿Puedo sentarme? No, Benavides. Lucía, cumplo con informarle que mañana usted y este servidor se casarán. Mañana. Mamá. ¿Y que hay mañana Benavides? Bueno, mi querido nieto, desde mañana yo paso a ser su abuelo, capitán. Su abuelo político. No, político no. Bueno, su abuelo. Pero, ¿cómo se van a casar mañana si no hemos arreglado nada? ¿Qué boda va a ser esa? Bueno, la de la señora y yo. Bueno, ¿tú traes la torta, verdad, Berta? Bueno, yo traigo la torta. Oye, pero ten cuidado, Berta, porque tú siempre traes una torta así, sencillita, mi amor, sencillita. Sí, 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 completamente informal. Bueno, ¿pero a qué hora es, Benavides? Bueno, a las cinco en punto de la tarde. Por supuesto, el tribunal vendrá acá. Hay que avisarle a Nelson. Sí, bueno, mi dama, y usted no me va a dar un abrazo. Ay. Ay, mamá. Sí. Un abrazo, por favor. Un chiquito. No, grandote. Ay, van a ser el bello. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, y cuidaba, que yo acepto, porque a mí nunca me han gustado los noviazgos largos. Ay, y a este que está aquí, menos. Además, ya tengo como ocho años enamorado, ¿no? Ni Abelardo con él lo hizo. Bueno, hay que hacer un brindis. Bueno. Sí, hay que hacer un brindis. Mamá, Benavides, yo quiero que usted se vayan a mi casa. ¿Y a la casa de mi papá? A la casa de papá. ¿Tú? ¿A la casa de papá? Ajá. Bueno, mi amor, eso solo hablamos después, ¿eh? Más tarde no hablamos. ¿Por qué mintió? Porque usted no tenía pruebas, comisario. Ni usted, ni el juez. Y Gabriela estaba perdida. Yo era su única prueba. Por eso. Por eso y porque cometí una estupidez. Y las estupideces se pagan. Clemente, yo no sé ahora por cuánto tiempo va a ser su condena. Evidentemente va a ser por mucho menos de lo que se pensaba. Pero esa actitud que usted ha asumido le ha hecho mucho daño. Mire, Clemente, cuando nosotros adelantamos aquella investigación hace ocho años sobre aquel barco que había fletado su empresa, la empresa Clemente, allí venía un gran cargamento de drogas. Todo estaba manejado por Eloy González. Todo. Ahora este individuo, él tuvo miedo, pensó que lo íbamos a descubrir. Y aprovechando que usted se quería vengar de Amparo Urguelles, Aníbal Ortega, desvió la investigación. Contrató a Ramos, que fue el que colocó la droga en el apartamento. Y como resultado, tuvimos dos culpables. Gabriela Suárez y Aníbal Ortega. Eso, señor Clemente, está más que demostrado. ¿Cuándo voy a salir de aquí, comisario? Bueno, si es el que no sé, el que tiene la última palabra es el juez de la causa, doctora Tiaga. Ahora yo pienso que usted puede salir de aquí, usted puede rehacer su vida, señor Clemente. ¿Rehacer qué, comisario? ¿Qué le pasa? Vamos, hombre. Tiene una vida por delante, búsquese un buen abogado. Cometió un error, ciertamente. Pero usted no tiene su vida hundida. Eloy González sí la tiene hundida y por muchos años de cárcel. Eloy González sí. Ya le dije todo lo que sabía. Sí. Ahora quiero que repita lo mismo delante de una persona. Pasa. Bueno, Eloy. El caso está cerrado. Mira a quién tenemos aquí. Yo no conozco a este hombre. No. Mira, Ramos, qué mal amigo es. Ni siquiera te reconoce. El comisario vendrá pronto. Así que ve pensando, Eloy González. Porque ya sabemos todo. Todo. Bueno. Y así, así pasó. Entonces, ¿se fue? Se fue. Se fue todo fino, educado, elegante como es él. Se fue cuando se dio cuenta de que... de que yo no le convenía. Pero si él... ¿Sabes? Sí. Él me presentó como su futura esposa. En su oficina. Y cuando se dio cuenta de... de toda la verdad. De todo lo que yo a ti no te he dicho. Sí. ¿Se terminó? ¿Qué es, mamá? Que tú eres... hija... de Asdrúba Lustaris. El esposo de Marcos. Pasaron años... y entonces la conocerás. David... yo fui donde lucí y hablé con ella. Así pasaron las cosas, mamá. Tú no la puedes juzgar. Ella hizo lo que tenía que hacer. Ay, David. Mamá, mamá. Mamá, mi hermano está de acuerdo conmigo, ¿eh? Está de acuerdo y... y bueno, yo quiero ayudarlo. Yo quiero encontrarme con mi hermano. Pasar un tiempo y... y se olvidarán los odios, la desconfianza. y volveremos a reencontrarnos. Tendremos una armonía. Nos sentaremos todos juntos a la mesa. Es que son demasiadas cosas las que nos unen. David, ¿hasta cuándo tu hermano va a estar ahí? ¿Cuándo va a salir? No hablemos de fecha, mamá. De lo que sí puedes estar segura... es que yo voy a ayudar a mi hermano. Yo lo voy a ayudar. Tranquila. Y así pasó todo. Mamá, ¿y mi apellido? Es una historia, Elsa, ¿entiendes? En ese momento yo tenía un socio, Julio Velasco. Y yo pensaba que tú necesitabas irte lejos de mí y hacer otra vida. Que necesitabas un padre, un apellido inmediatamente. Y fue un arreglo entre él y yo. Él te presentó como su hija. Y bueno, tú empezaste a ser Elsa Velasco. Eso fue así. Qué desastre, ¿verdad? Allí empezó toda mi mentira. ¿Y qué vas a hacer, mamá? Ahora no sé. Ahora no quiero pensar. Ahora solo te quiero pedir. Por favor, que... Que te quedes. Que no te vayas. Que nos demos una oportunidad de... De entendernos. Bueno, si se van a quedar en donde vean hasta un rato, ¿no? Seguro. Está bella mamá, ¿verdad? Enamorada. ¿Quién lo dirían? Sí. Gabriela. ¿Ves? Ahora se va a casar. Mañana. Yo sé por qué lo hace. Yo sé cuál es su prisa. ¿Qué pasa? No. No, no te preocupes. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante es que ella esté bien, ¿verdad? ¿Y tú, Gabriela? Bueno, yo... Yo quiero hablar con un médico. Ya te lo dije. Tengo que hacerlo. Con alguien que me... Que me aclare que yo pueda hablar. Hermana... Es así. Eso está decidido, Julia. Eso es lo que voy a hacer. En cuanto mamá se case, lo hago. ¿Por David? No, no. No, Julia. Por David, no. Yo a David lo quiero tener alejado de todo esto. Hermana, a mí me parece que... Yo sabía que iba a vivir... Todo este infierno... En cuanto me casara con él. Yo quise salir de este pantano. Montañas de periódicos donde decía... La delincuente Gabriela Suárez. Y lo que ustedes pasaron. Y lo que yo sufrí. Y mi hijo. Lo que estaba pasando, Diego. Yo tenía que descubrirlo, Julia. Yo tenía que enterarme de todo. Por eso lo hice y no dudé. Pero yo me cuidé. Yo tomaba mis pastillas. ¿Y qué pasó entonces? Que él me las quitó, las encontró y las cambió. Tito Clemente. Lo hizo, Julia. Y esa es la consecuencia. Por eso no lo quiero ver más. Es que no lo quiero ver más. Tendré que llevar a Diego. A que lo vea. Porque yo no me puedo olvidar que él es su padre. Pero yo no puedo continuar este desastre. Yo no puedo tener un hijo. De una confusión. No, Julia. Yo viví encerrada mucho tiempo. Treinta años voy a cumplir. Encerrada. Parte de mi vida. En una cárcel. Sin salida. Convertida en un animal. Hoy yo sería una actriz. Y déjame decirte. Buena. Con una carrera buena. Pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué hago hoy? Siempre hay tiempo. No. No. Para mí no. Para mí no hay tiempo, Julia. Cargar con esto. Con todo ese escándalo en mi espalda. Que salga a la calle y diga. Mira esa. Esa que va ahí. Esa estuvo en algo. Eso se va a olvidar. No. Claro que se olvidará. Pero con el tiempo. Con los años. Cuando ya no valga mucho. Y si tengo un hijo ahora, ¿qué sentido tiene, Julia? ¿Qué sentido? Yo me debo a ustedes. Ese es mi deber. Verlos felices. Verlos bien. Hermana. Tú no nos debes nada. Mamá. Mamá. Mamá es mi deber. Y ya, a ver, Julia. Yo lo voy a hacer. Yo voy a tener dinero. Y en serio. Comisario. Clemente, yo he revisado todas las posibilidades de su caso, ¿sabes? Lo sé. Yo lo sé. La pena es de tres años. Exactamente. Suficiente para que termine todo. Para que mi vida busque otro rumbo. Suficiente para que Gabriela Suárez busque otra vida. Por supuesto, sin mí. No sé, señor Clemente. Yo pienso que... Usted debía hablar con ella. Usted debía contarle todo lo que pasó. La verdad. Decíblele todo eso. No. ¿Por qué? Señor, que mente. Gabriela Suárez lo odia. A usted lo engañaron con respecto a ella. Es más, todos fuimos engañados. Comisario. ¿Usted quiere que le diga algo aquí en confianza? Algo que no tiene mucho que ver con su trabajo. Dígame. Yo quiero a Gabriela, es verdad. Pero no hay ninguna esperanza. No la hay. Ella va a hacer su vida con David. Y mientras más pronto, mejor. Pero de cualquier manera, hágame caso. Háblele. Usted tiene un hijo con ella. Un hijo. Delante de mí hay tres años de cárcel. La pena mínima. No creo que eso sea una buena oportunidad en la vida de nadie. ¿Verdad? Señor Clemente, yo pienso... Déjelo así, déjelo así. Por favor, comisario, déjelo así. Mire, no tiene... Esto no tiene sentido. Gabriela va a hacer su vida. La va a hacer, por supuesto. Tiene que vivir. Ahora ella tiene una fortuna. Es dueña de una fortuna. El resto es... Es pasado. Yo soy pasado. Bueno. Entonces... Mañana hablaré en la clínica, Gabriela. Tú me dices. Gabriela, tú estás segura. Esa es tu decisión. Sí. Bueno, entonces... Te llevaré pasado mañana. Julia, yo tengo razón. Eso lo sabes tú, Gabriela. Vamos a donde verte un ratito, anda. No. No. Quiero quedarme un rato aquí. Ve tú. Yo voy después. Está bien, está bien. ¿Vale? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. A ella le queda muy poco tiempo de vida, señora Suárez Vas a vivir como una reina Te lo prometo Vas a vivir como una reina Como una reina Cuando te case vas a estar como una reina Y vas a ser la mujer más feliz La mujer más feliz de este mundo No, no, no No puede ser verdad No, no puedo estarlo No voy a tenerlo Te voy a olvidar Tú verás que te voy a olvidar No 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 Voy Un momento Buenas ¿Pasa algo? Bueno, pasaba por aquí primero Para saludarla Y después a decirle algo Algo que no debo decir Elsa Vengo a hablarte de De mamá, Joaquín Entonces, Tito Buenas noticias ¿Cuál es? Bueno, las del comisario Que estaba aquí ¿Qué te dijo? No sé No sé, no sé No sé qué noticias Concholetito Vale Un hombre que tiene dos hijos No puede estar en la cárcel ¿Cómo va a estar en la cárcel Un hombre Que tiene dos hijos? ¿Ah? Llegaron esta comida Que mente ¿Y eso? Ah, para usted La champaña quedó conficada Champaña Ahí dice José Antonio y yo Daríamos todo Por cenar contigo Esta noche Disfruta esta comida Y recuérdanos Leila Y el señor Ordaz Leila Bueno, guardias Los invito a compartir esto Muchas gracias Clemente Vente ahí Gracias, Jim Gracias, Jim Gracias, Jim Gracias, Jim Estamos mañana Hay que me piden En serio Sí, sí, sí Mire, Lucía ¿Usted no cree que después de la boda De la boda? De la real boda Podríamos ir pensando en irnos a una región de los Andes ¿De dónde usted proviene? ¿De dónde usted proviene? ¿De dónde usted proviene? Mañana Y el señor Porque a partir de este momento Todos esos problemas vienen para acá Para acá Aquí hay pecho y espalda para que todos esos problemas estén encima de mí. Mire, yo voy a hacer un esposo así como estilo antiguo. Y usted la reina. Pero no la reina así como la de Inglaterra, que mientras ella trabaja, entonces él, el marido, va para el hipódromo. No, no, señora. Ahora, mira, Lucía, nosotros vamos a compartir todos los problemas. Y más bien tiraditos hacia acá. Ay, bravo. Mañana va a ser bello. Mañana va a ser bello. Claro que sí, mi dama. Claro que sí. Te debe extrañar que yo esté aquí, ¿verdad? Pero no vengo por mi hijo aquí. Vengo por mi mamá. Yo, yo quiero saber qué pasó. Y quiero saber por qué lo has hecho. Hace días que estoy pensándolo. Tratando de encontrar alguna respuesta, Elsa. Joaquín. ¿Sabes? Yo sabía que tú ibas a venir. Pero yo no. Yo no iba a verte más. Ni a ti, ni a ella. Nunca más. Pero hoy salí a un viaje a Estados Unidos. A lo que es mi vida. A lo que va a ser. Mis amigos. La gente que conocí. Mis compañeros en la universidad. Hoy va a salir ese avión. Y las maletas están hechas desde ayer. Pero recordé a mamá. Pensé en ella. Pensé en todo lo que yo he sentido y lo que yo he vivido por ella. Por ella y por ti, Joaquín. Fui. Fui a despedirme. Porque recordé las veces que ella me visitó. Recordé su mentira. Su aire de dama. Caminando conmigo por... por las calles de Chicago. Elsa. Yo no sé lo que ella significa para ti, Joaquín. Pero tiene que ser algo muy grande. Mucho más grande de lo que tú significabas para mí. Tiene que haber sido algo muy grande para que ella haya terminado conmigo. con la única verdad que ella tenía en su vida, Joaquín. ¿Qué era eso? Locura. Deseo. Amor. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, Joaquín, es que era definitivo. Que tú le hablaste como... como nadie le habló en su vida. Bueno... tal vez yo sea un cobarde. Tú lo sabías, Joaquín. Tú sabías quién era ella. Ella te lo dijo. Tú lo sabías. No es que Asdrúbal Ustari sea mi padre, no. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Si yo nunca he tenido un padre, Joaquín. Nunca lo tuve. Yo la tuve a ella. Y tú te vas a casar con ella, Joaquín. Tú vas a respetar a mi mamá. Pase, comisario, pase. Muchas gracias, mi madre. Mire, usted me va a perdonar, pero no entiendo. Bueno, verás, señora Suárez. Sucede que hemos detenido a un hombre. Un hombre clave en todo este asunto. ¿El hoy González? Aparte del hoy González. Fue uno de los hombres que la golpeó a usted en el apartamento de Aníbal Ortega. ¿Y quién es? Se llama José Ramos, pero yo creo que ese nombre a usted no le dice nada. ¿Uno de los que contrató el señor Clemente? Sí, sí. Vamos a decir que sí. Bueno, lo importante de todo esto es que este señor José Ramos confesó absolutamente todo. ¿Y? Y que esa confesión, señora Suárez, cambia por completo las cosas.